Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Una de las imágenes, mi querido Libra, que he visto con el cuenco tibetano, es como que hay un ave, yo diría que es una paloma, en la cual tú empiezas como a acariciar o simplemente a darle lo que es mimos. No sé por qué siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros te gustaría saber qué es de la vida de ellos o de ellas. Si son felices, si han encontrado lo que es su camino, si a lo mejor de repente tiene un buen recuerdo hacia ustedes. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor puede ser tu ex, puede ser un amigo, una amiga, un familiar. Pero siento, mi querido Libra, que últimamente tú estás sintiendo su conexión. O estás soñando con él o con ella. O de repente cualquier cosa en tu ámbito del día, cariño, te hace recordar a esta persona. Porque la paloma representa la energía de ellos, cariño. Y es como que a ti este recuerdo no es que a lo mejor de repente te ponga de mal humor, no. Al contrario, te vienen recuerdos cuando vosotros de repente tenían lo que es buena comunicación, buena armonía. Cuando las cosas marchaban bien entre ustedes. Este mensaje, mi querido Libra, llévalo a tu terreno. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser ex, puede ser una persona especial. Llévalo a tu terreno, mi querido Libra. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, representa lo que es la evolución, la madurez. En este caso, mi querido Libra, tu madurez. Si tú de repente, mi querido Libra, tienes en mente hacer un proyecto, un trabajo, un negocio, o quieres hablar con una persona de una forma madura, me dicen que estás preparado y preparada para dar ese gran paso. Porque la carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta que ha ido evolucionando con el transcurso de los años, con el transcurso de las décadas, mi querido Libra. Entonces, todo lo que tú de repente has vivido en tu vida, lo has tomado como una evolución, como un crecimiento. Cada día te siento más fuerte, cada día te siento más madura, cada día te siento, cariño, decidido y decidida. Si a lo mejor antes tenías como tu mundo en el limbo, ahora las cosas cambian para ti, mi querido Libra. La carta de la sacerdotisa Libra también representa lo que es la energía de los padres. A lo mejor en estos momentos puede ser que para muchos de vosotros, tus progenitores, mi querido Libra, a lo mejor te están dando un consejo, a lo mejor de repente están pendientes de ustedes, o simplemente quieren lo mejor para vosotros, mi querido Libra. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Tauro o un Virgo. Me sale lo que es un Géminis, me sale Sagitario o Acuario, cierras con un Cáncer, tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver, iniciales, mi querido Libra. Me sale lo que es la letra T, la letra I y la letra J. Muy bien, corazón. Voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Mensaje del oráculo, mi querido Libra, dice, arriesgate. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, mi querido Libra, aquí este personaje está encima de una roca que está flotando. ¿Te das cuenta, cariño? Entonces, esta roca, mi querido Libra, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Por eso que te dice, aún estás a tiempo de lograr tus objetivos. Aún estás a tiempo de rescatarte, mi querido Libra. Porque me dice, arriesgate, salta, salta, que todo va a ir bien. A lo mejor muchos de vosotros en estos momentos, mi querido Libra, tienen mucha tensión. Estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Quizás porque está pasando algo con tu pareja, está pasando algo con tu familia y no sabes qué decisión tomar. Pero quizás muchos de ustedes, Libra, ya tienen lo que es una idea. Pero sin embargo, tienes miedo, tienes inseguridades, dudas, Libra. Me dice que te arriesgues. Arriesgate en tus proyectos, en tus sueños, en tu vida, en comunicarte con esa persona, en hablar de tus sentimientos, etcétera, etcétera. Es una semana de riesgos, pero de una manera positiva. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi querido Libra, qué me quiere decir el tarot de la niu. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del emperador. La carta del emperador, Libra, es una carta de un personaje que tiene mucho carácter, que tiene mucha fuerza. Es un personaje cariño que no va a parar hasta lograr sus objetivos, mi querido Libra. Entonces, ¿qué siento yo? Siento que aunque a lo mejor de repente tú en estos momentos estás un poco nervioso, nerviosa, o piensas de repente que no vas a llegar lejos, la carta del emperador, cariño, te está confirmando que con mucho esfuerzo vas a poder lograr tus objetivos. Porque tenemos la carta del emperador. Por otra parte, cariño, la carta del emperador también puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona que su palabra es la ley. Si dice que es negro, se queda negro. ¿Por qué? Porque se siente dueño, posiblemente de tu vida, y dueño, cariño, del mundo. Es una persona con mucho carácter. Puede ser elemento tierra, como también puede ser cualquier otro elemento, mi querido Libra. Siento que hay un personaje, Libra, como que a veces te da mucho la contraria. Como que de repente tú lo comentas algo y esta persona te dice, no, no es así. No es así. Es como que quiere ponerte nervioso, nerviosa. O es una persona que tiene un alto cargo también. Porque tenemos lo que es la carta del emperador. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a ver si la carta del emperador solamente está relacionado con tus objetivos o existe una persona, cariño, que posiblemente puede ser que se abusa de su estabilidad o de repente del poder que en estos momentos tiene. Tenemos lo que es la carta de las de pentáculos y tenemos lo que es la carta de las de bastos. Yo lo que siento, Libra, siento que tú estás lidiando con una persona que tiene celos de ti. Tiene celos de ti, Libra. ¿Por qué, Richard? Porque este personaje, cariño, te observa. Mira. Y esos ojos, corazón, son unos ojos prácticamente de envidia. Son unos ojos, cariño, que no muestran algo verdadero. ¿Por qué? Porque mira su mirada, esa mirada, cariño, tiene una mirada como de matador, como de matadora, como de desconfiado, desconfiada. Entonces, esta persona te provoca, cariño, una de dos. O esta persona te tiene mucha envidia, o esta persona, cariño, como no puede tenerte a su lado, pues simplemente te hace la vida de cuadritos. ¿Por qué te digo que esta persona tiene ese tipo de energía? Porque cierras con la carta de la de bastos, cariño, se siente incompleto, se siente incompleta. Y de repente, cariño, haciéndote sentir mal, pues piensa que de esta manera es el poderoso o la poderosa de la historia. Entonces, mi querido Libra, yo siento que tú estás lidiando con una persona, sea tu pareja, sea un amigo, sea tu jefe o tu jefa, que tiene la autoestima muy bajo, cariño. Tiene la autoestima bajo. Se siente como amenazado por ustedes, sinceramente. O de repente, tú estás lo que es en una relación, y esta persona, cariño, tiene la autoestima bajo. Por eso que siempre está buscando problemas donde no hay. Tiene la autoestima bajo. Desconfianza, celos, inseguridades, se siente inferior, pero no quiere hacerse notar. No. Esta persona, cariño, al contrario. Como tiene esa desconfianza, esa inseguridad, posiblemente quiere arrastrarte también en su mundo, mi querido Libra. Porque se siente incompleto, incompleta, ¿ves? Se siente incompleto, incompleta. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Dice, magia de las palabras. Todas las palabras que piensa y que expresa, se arraiga en su chacra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto de su vida. Entonces, mi querido Libra. Cuando te dice, magia de las palabras Libra, a lo mejor hay una persona que te provoca y tú caes en el juego. Empiezan las discusiones, empiezan los líos, cariño, y luego no resuelve nada. Nada. Al contrario, te cargas de mala energía, de mala vibra. Tú estás lidiando con una persona problemática. Problemático, mi querido Libra. Pero como tenemos carta guía, la carta de la sacerdotisa, me está diciendo, Libra, actúa con madurez. Y el arcángel Gabriel dice, también, actúa con inteligencia, cariño. No te dejes arrastrar por la energía de esa persona. Muy bien. Vamos a continuar. Yo lo que quiero preguntar, Libra, quiero saber cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Por qué? Porque en el cuenco tibetano es como que tú estás sintiendo la energía de ellos. Entonces, sea familia, sea pareja, lo que sea, cariño, voy a preguntar cómo está su energía. ¿Por qué tú sientes la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido Libra? Tenemos lo que es la carta del mundo, cariño. Aunque la suerte le acompaña, porque la carta del mundo es una carta muy buena, pero también la carta del mundo, cariño, representa las redes sociales. O de repente una persona que está en la distancia, esta persona te piensa, te piensa. Vamos a sacar otra carta más. La carta del siete de bastos. Siento, mi querido Libra, que esta persona es como que o le remuerde su conciencia por algo que te ha hecho o de repente le cuesta rehacer su vida. Muchos de ellos o de ellas, cariño, de repente están lo que es en una relación, pero no funciona. O de repente, cariño, no puede encajar con nadie, porque solamente te lleva a ti en su mente. Porque aquí hay un conflicto, cariño. Hay un conflicto. Se siente entre la espada y la pared, a pesar que tiene lo que es la carta del mundo. Es como que llegan personas con las cuales puede tener lo que es una historia real, pero como no es feliz, como te extraña, como te piensa, no puede avanzar, Libra. No puede avanzar. Quizá de repente por eso lo recuerdas. La carta también del caballero de bastos. Aparentemente esta persona, mi querido Libra, cuelga de repente cosas en las redes sociales de que todo marcha bien. ¿Por qué? Porque se está poniendo lo que es una armadura. ¿Ves? O tú de repente, Libra, has escuchado que esta persona, su vida marcha bien, pero no es así. No es así, cariño, porque se pone una armadura. Esta persona, corazón, quiere hacer creer a todo el mundo de que su vida es maravillosa, pero no, no es feliz, mi querido Libra. Por eso que tú lo extrañas, ¿vale? A pesar que a lo mejor económicamente está muy bien, a pesar que tiene una estabilidad, no es feliz. No es feliz. Por eso que lo extrañas. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo es apariencia, cariño. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un virgo. Para aquellos que han elegido la opción dos, la carta del sol es un sí o la fuerza, puede ser que estás lidiando con un leo. Te voy a sacar lo que es una carta consejo en economía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Entonces, corazón, tanto las personas que a lo mejor están en tu entorno y te están provocando, puede ser trabajo, proyecto en tu vida, ¿sabes por qué, cariño? Porque ellos son infelices. Y a lo mejor a ti te ven contenta, contento, te ven bien y pues esto simplemente les incomoda. Es esto. Las otras personas, cariño, aparentan que su vida es maravillosa cuando no es así. Tenemos lo que es la carta del cuatro de espadas y tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, mi querido Libra. Hay un personaje en tu trabajo, Libra, con la cual de repente tú, ¿cómo te puedo decir? Hay feeling, hay química en el trabajo. No es que vosotros tengan lo que es una relación, no. Simplemente que con esta persona, cariño, vosotros avanzan en su ámbito laboral. Lo que pasa, mi querido Libra, que con una persona vosotros se llevan muy bien lo que es en el ámbito laboral. Entonces, esta persona, cariño, como que vosotros avanzan lo que es en su proyecto, en su tarea, en lo que de repente lo asignan, ¿vale? Tu jefe, tu jefa. Pero esto, mi querido Libra, está causando celos. O tú de repente tienes un compañero, una compañera de trabajo con la cual te llevas muy bien. Esto está causando celos. Porque tenemos la carta del caballero de bastos. Siento, cariño, que a lo mejor de repente a muchos de ustedes le van a cambiar de área o de sección de trabajo. Bendiciones, cariño. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua. Esta persona puede ser que sea menor que ustedes, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. De repente puede ser que su mundo trabaja lo que es en el campo o vosotros vienen de un pueblo, elemento agua, cáncer, escorpio, piscis, cariño. Vamos a ver la carta también del nueve de bastos. Hay una persona, cariño, que siempre te mira con indiferencia, elemento fuego. Esta persona, cariño, no es trigo limpio. Puede ser que sea de rasgos mulatos o es más moreno o morena que ustedes. Es alto y alta. Esta persona, mi querido Libra, te está vigilando. Está buscando algún tipo de error, posiblemente para ahí lo que es en tu contra. La carta del caballero de copas. Hay una persona, cariño, de elemento agua, que tiene sentimientos por ti. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro o cabello castaño. Físicamente está muy bien. Es una persona que le gusta vestirse de una manera sport. Es una persona que puede estar lo que es en la distancia. A pesar que me dice elemento agua, también puede ser lo que es un sagitario. Tienes una persona, cariño, que está enamorado o enamorada de ustedes. Esta persona, cariño, en algún momento siento como que te lo ha dicho, pero por X motivos, de repente, han perdido lo que es el contacto. Hasta la vista, mi querida Libra. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Sé feliz. Bendiciones. 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 Gracias.